¿Sabías que, en GTA San Andreas, si CJ tiene la gordura al máximo, aparte de cambiar su físico y postura, tendrá varios cambios dentro del juego? ¿Qué te pasó? ¿Estás tan...? Será más lento y se cansará rápido al correr, además de escalar con dificultado de plano no poder escalar algo alto. Su banda le perderá respeto y harán comentarios negativos de su apariencia, así como la gente de la calle. Además a CJ le cambia ligeramente la voz, lo cual es un detalle realista. También será más lento al usar el jetpack. Agarrar a rifles o escopetas con una sola mano. Será más vulnerable en tiroteos, al ser fácil de apuntar por ser lento y más ancho. En las citas con las novias CJ hará comentarios que tengan que ver con comida. Y por último, si CJ está gordo le impedirá hacer algunas misiones del juego, pero eso lo veremos en un próximo short, así que dale like y suscríbete para no perdértelo.